En la mañana de hoy se desarrolló el acto provincial por la clausura de la Jornada del Trabajador Forestal. La actividad estuvo presidida por Leonardo Hernández Castillo, director general de la empresa agroforestal en la provincia de Granma, quien otorgó reconocimiento a la UEB Industria por los resultados alcanzados en la producción, la exportación y la sustitución de importaciones. Hasta la fecha, la empresa produjo 11 toneladas de carbón vegetal para la exportación, 20 metros cúbicos de madera para el programa de la vivienda, 1.900 cajas colmenas dedicadas a la apicultura provincial y 800 pales destinados a la fábrica de acumuladores. La actividad sirvió de pretexto para reconocer a los trabajadores más destacados en sus diferentes labores y además recalcar la necesidad de seguir trabajando por el sustento de la economía nacional. La conmemoración se realiza en todos los centros de la rama forestal. Sus principales protagonistas son ustedes, donde el despliegue de la creatividad y múltiples iniciativas refleja la alegría, la responsabilidad y el compromiso junto a los trabajadores en la batalla decisiva por hacer avanzar nuestra economía y la eficiencia que de ella se demanda, dirigiendo la prioridad al incremento de las producciones. Pedro Zamori, Claudia Araché Hernández Reina, Noticias 66.